¡Hola a todos! ¿Qué tal? mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy tenemos otro episodio de hacer y ando en bus con un viaje a Valdivia-Santiago en un bus Tourbus Premium este bus hace la ruta Futrono-Valdivia-Santiago llegando a Vitacura y al terminal Alameda yo tomé este bus en Valdivia este video lo tenía guardado como varios esto fue hace como un año estamos en otoño cruzando uno de los puentes de la ciudad de Valdivia la ciudad de Valdivia es una ciudad hermosa de lo más lindo que tenemos en el sur de Chile lo he comentado en otros videos y desde este puente tenemos la clásica postal del río Valdivia la feria fluvial, la costanera, los catamaranes todo eso que son puntos muy turísticos y muy bonitos de ver en temporada baja es tranquilo, no hay tantos turistas y la ciudad sigue teniendo su encanto ya eran las últimas horas de luz en ese día en Valdivia en la ciudad y llegué al terminal de buses de Valdivia para tomar el bus de Tourbus que vimos al inicio aunque también veremos algunas otras cosas el terminal de buses de Valdivia es uno de mis favoritos he estado en varias ciudades y en varios terminales y tanto la versión antigua de este terminal como la nueva versión de este terminal son de lo mejor que tenemos aunque sigue teniendo algunos puntos de mejora yo llegué temprano, nuestro bus sale a las 21.30 y yo llegué como una hora antes así que veremos un poco de los otros buses que hay hace poco publiqué un episodio de mirando buses con todos los buses de la ruta Valdivia-Santiago todas las empresas, todos los horarios fue muy entretenido de hacer y acá vemos otro bus premium de Tourbus ese bus hace la ruta Valdivia-Temunco-Santiago Válvaraíso-Piña del Mar y esa sale a las 20.50 horas fue un rato entretenido, tranquilo en ese tiempo todavía viajaba con mascarillas ahora no es obligatorio y poca gente las usa ya de noche llegó el bus de nuestro viaje otra unidad Tourbus Premium que es el servicio que viene de Futrono acá en Valdivia, Tourbus tiene dos horarios con buses premium el que vimos antes que va a Viña del Mar y este bus que viene de Futrono y que termina en Santiago como cosa distintiva, aunque lo mencioné en el mapa este bus llega a Vitacura en el sector oriente de Santiago y después finaliza su ruta en el terminal Alameda en la estación central el otro bus premium pasa por el terminal Alameda pero no va a Vitacura entré al bus y subí por las escaleras porque viajaremos en el segundo piso fui uno de los primeros pasajeros en subir por eso pude grabar varias cosas del interior de este bus todos los asientos del segundo piso son iguales categoría cama premium asientos de felpa con reclinación de 180 grados el bus queda en posición horizontal simulando una cama y también todos estos asientos Tourbus Premium tienen una separación, una especie de cabinas además de que tienen cortinas plásticas transparentes y una pantalla de entretenimiento individual como en algunos aviones internacionales salvo unas pequeñas excepciones todos estos buses Premium de Tourbus son iguales para mí es un placer poder viajar en un bus tan cómodo tan bonito además, justo voy en el asiento panorámico individual ¡Qué mejor! ¿cierto? ahora solo queda disfrutar del viaje a Santiago y les voy a ir contando algunas cosas en el camino comenzamos a movernos a salir del terminal de Valdivia vemos un bus de Jetsur, otro de Narbus veremos también otro bus de Transantin hay una gran variedad de empresas, de modelos de buses de precios en esta ruta Santiago Valdivia y eso también es algo que me tenía viajando en este bus si es primera vez que ves uno de mis videos yo tengo una linda afición y pasión por el transporte público me gusta mucho viajar en el transporte urbano el transporte entre ciudades también, interurbano y pruebo distintas cosas, es un placer muy entretenido veo muchas ciudades, muchas personas, muchas experiencias enriquecedoras y en este caso ya había viajado en el bus Turbús Premium pero lo hice cuando empecé a publicar la serie Andón Bus entonces fue un video corto no lo tenía con este formato más nuevo, más largo y quería viajar de nuevo cruzamos al río calle calle y reflexionando yo creo que es difícil ser original en la vida yo creo que uno va tomando influencias, ideas, cosas de otros y las vas combinando con tu esencia un poco como cocinar porque cada uno tiene su forma, su sazón y sabor en estas décadas se habla mucho de innovación, de emprender de buscar hacer algo distinto yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo y yo recuerdo que en mi adolescencia quizás sea porque uno se achaca o se miren menos yo decía que no tenía nada de innovador porque encontraba que todo lo importante ya estaba inventado o sea, siglos y décadas atrás innovación era cambiar de la lámpara de aceite es importante a tener corriente eléctrica tener cables submarinos para las telecomunicaciones tener vehículos como los aviones, el internet eran y son creaciones muy potentes entonces a ti te dicen tienes que ser innovador y decir lo de la innovación ¿y qué iba a inventar yo? las ruedas y ya estaba hecha yo me encantó disfruto mucho de ver estas cosas que damos por hechas un bus, una buena ruta un tiempo de viaje relativamente estable un boleto accesible son cosas que personas de generaciones anteriores nunca vieron y tampoco disfrutaron es la suma del trabajo de miles de personas de millones de personas que todos los días se esfuerzan por cambiar y mejorar lo que vivimos y todo ese cambio es progresivo y siempre se va dando aunque sea invisible a veces de algo menos profundo estos buses de tourbus tienen pantalla táctil aquí puedes ver películas, jugar juegos, escuchar música aunque en mi caso yo casi siempre lo uso para escuchar música al momento de editar este video en Valdivia está el servicio premium de tourbus de Transantin y ETM pero de los tres solamente tourbus ofrece pantallas los otros no con el botón blanco reclinas el asiento y si viajas estirado puedes usar este control remoto para la pantalla también estos buses premium todos tienen un reposapiés con un gancho uno desengancha esta parte del asiento y puedes tener dos tipos de posición la posición normal del asiento salón cama o la posición horizontal donde aquí puedes estirar las piernas y quedar acostado a la vez tenemos puertos USB para cargar los dispositivos eso también es bastante útil de paisajes no veremos mucho porque todo es de noche sobre todo a fines de marzo que ya es otoño pero viajar de noche da espacio para reflexionar para pensar relajadamente les contaba antes que había hecho un viaje en estos buses de tourbus fui de Santiago a Vicuña para ver las estrellas hay un cielo nocturno muy lindo en el Valle del Elqui fui a disfrutar eso y viajé en la unidad 2690 esta vez hice otra ruta quería viajar de Valdivia a Santiago quería viajar en otro bus otra unidad pero el destino quiso otra cosa y me tocó otra vez el bus 2690 también con el mismo asiento es el mismo bus del primer video fue muy gracioso la originalidad, la innovación, la creatividad hablábamos de esas cosas yo a veces, no siempre pero a veces como que me siento un poco fuera de lugar como que no encajo o que me cuesta encajar y puede ser una percepción y que no es tan así pero a la vez sé que a un montón de gente también le debe pasar lo mismo porque no somos piezas de rompecabezas no encajamos perfecto y tampoco somos siempre los mismos somos una evolución constante así como la vida cambia y el mundo cambia nosotros también cambiamos constantemente cuando empecé a hacer estos videos yo pensaba que lo mejor era mostrar el servicio no más entonces eran videos cortos porque mostraba el bus por dentro los asientos en ese tiempo no estaba el bicho así que en este bus te ponían una colchoneta y otras atenciones había snacks y bueno, después mostraba el bus en el terminal y listo era como más objetivo pero a mí me gusta compartir la subjetividad porque todos podemos viajar pero no contaremos el viaje de la misma manera no contaremos el mismo viaje para cada uno es diferente siempre me gustó compartir crónicas mis viajes, mis aventuras y aunque sea virtualmente es bonito poder compartir con alguien esas cosas que te gustan que te emocionan, que te hacen feliz a mí me encanta contar historias y acá en los videos en los episodios de las series ustedes mismos me fueron diciendo que les gustaban los videos más largos que podía hablar de otros temas que podíamos reflexionar de otras cosas y que estos videos son una compañía yo al menos lo veo de esa manera tratando de que sea un pedacito de luz cuando los días no sean tan bonitos en la ruta, yo pensaba que este bus entraría a Temuco pero no pasamos por fuera de la ciudad una grata sorpresa y en esa zona estuvimos un buen rato detrás de otro bus muy bonito la competencia de este bus un ETM, un bus premium en el que también tengo un video justo con un bus de ese color en la misma ruta Valdivia-Santiago como que en la ruta mientras miras a veces ves buses bonitos y te dan ganas de viajar otra vez y otra vez y otra vez en un loop eterno antes de dormir pasé al baño del bus es un baño típico de Marco Polo G7 en el primer piso tenemos jabón en la otra llave tenemos agua algo bueno es que había papel higiénico aunque estos baños son solo para orinar pero los baños casi nunca tienen papel eso es bueno y el resto es lo normal un botón de descarga para el baño algo bueno de tourbus como holding es que la flota ahora tiene unos filtros purificadores de aire con carbón activado con el bicho cerraron durante meses e implementaron varias mejoras y entre ellas la flota tiene estos filtros es un trabajo silencioso pero que ayuda a viajar más seguro en estos temas sanitarios he vuelto a mi asiento ya preparándome para empezar a dormir a descansar hace muchos años atrás cuando estaba en la universidad veía los viajes como algo tan lejano yo creo que ni se me pasaba por la cabeza poder viajar en un bus así de cómodo con suerte el semicama veía estos buses premium en el terminal les tomaba fotos y ahora estaba acá descansando, relajado volviendo a Santiago para ver a mi familia le agradezco a Dios por tantas cosas bonitas por mi vida, por mi salud por este canal también por mis trabajos así que feliz, muy feliz empecé a dormir por mientras veamos la ficha y seguimos con el resto de la ruta el bus es un marcupolo paradiso 1800 de VG7 chasis Scania G400 inscrito en noviembre 2016 el bus tiene 20 asientos cama premium 180 grados en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso el boleto fue comprado en internet en tourbus.cl y me costó $28,900 pesos como $32, precio de temporada baja para subir al bus debes mostrar este boleto que puede ser en papel o lo muestras en el celular con el código QR en el super mapa este viaje está en la ubicación del terminal de buses de Valdivia lugar donde también están todos los otros buses que he tomado desde y hacia esa ciudad del sur de Chile hay muchos, muchos cada vez hay más todos estos videos son presentados por mis libros como corte de cinta que tiene varias de mis experiencias y anécdotas con este mundo del transporte si te gusta lo que hago amarás mis libros todo está hecho con mucho cariño los libros y los videos hay una herramienta llamada tourbúsqueda con la que puedes ver la ubicación de un bus de tourbús en tiempo real puedes usar el número interno puedes usar la ruta o buscarlo por zona y por zona aparecerán todos los buses con servicios premium en el sur tenemos rutas a Temuco, Villarrica, Pucón, Valdivia Futrono, Panquipulli, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt y casi todas estas rutas tienen estos mismos buses Scania con las mismas pantallas todo igual este bus 2690 también lo he grabado en otras ocasiones lo he visto muchas veces y ya tengo varias fotos en la serie mirando buses hay episodios mostrando los buses de La Serena de Pucón la ruta Santiago Valdivia y la ruta Santiago Puerto Montt en esos videos podrán ver muchos de estos buses turbús premium turbús es la empresa que tiene más rutas con este tipo de servicio con este tipo de bus y este tipo de asientos volvemos a la ruta y ya estaba despierto mirando el paisaje urbano de Santiago estamos entrando a la ciudad de Santiago el viaje fue agradable directo uno de los pocos buses Valdivia-Santiago que son directos porque casi todos paran en Temuco o alguna otra ciudad cuando me propuse viajar y grabar este video mirando el canal y las cosas que tenía publicadas me di cuenta de que había ido varias veces a Valdivia pero que no había viajado en muchas empresas así que me propuse ir probando los buses que me parecían mejores o más bonitos yo no recomiendo empresas no es mi afán hacer eso realmente viajo y comparto mis viajes y ahora sí tenemos mucha variedad de empresas en esta ruta por lo menos los episodios dando un bus nosotros ahora vemos el centro de Santiago y esta parte me encanta pero casi nunca la veo en un bus nunca la veo porque generalmente vamos a estación central pero esta vez el bus pasa primero a Vitacura al sector oriente de Santiago entonces ver otra cara de la ciudad en un bus de dos pisos es algo fascinante a mí me encanta ver Santiago hay gente a la que no le gusta mucho la ciudad pero yo le tengo un gran cariño y me encanta recorrerla mucho mejor en un asiento como este mirando la ventana panorámica todo lo que pasa las distintas escenas urbanas es un placer muy bonito hay una parte del camino en la autopista costanera norte en que ves muchos edificios corporativos torres, todo iluminado y se ve muy bonito ya fuera de la autopista el bus da vueltas por algunas calles calles muy bonitas y llega a un punto de embarque en Vitacura este punto de embarque aparece en el mapa como Terminal Tour Bus Vitacura está en Avenida Bicentenario entre Spos y General O'Brien yo nunca había estado aquí sé que salen buses que van a La Serena a Pucón este de Valdivia y Futrono otro a Puerto Montt y otros destinos más y justo en la zona está el Parque Bicentenario que es un parque muy bonito para caminar o andar en bicicleta está junto al río Mapocho hay otras dependencias comunales la municipalidad hay una parte para estacionar es bastante funcional para la gente que es del sector del bus bajaron muchos pasajeros el bus viajó con capacidad completa me parece yo algo que he aprendido con esto de los buses especialmente con los buses premium es que lo clásico es pensar en que las empresas compiten por precio y que el precio es muy importante demasiado importante y eso es muy cierto pero otra cara de la competencia es la calidad las empresas pueden competir por calidad y con estos servicios premium tanto de tourbus como de otras empresas a mí me da la impresión de que ocurre cierta paradoja y es que los boletos que primero se agotan son los más caros en la forma de pensar tradicional uno pensaría que los boletos más baratos se venderían primero pero no es así son estos boletos más caros los que se agotan antes en casi todos los buses premium tienes que comprar anticipado es muy raro que encuentres asiento para viajar en el mismo día y es lo mismo que pasa en los conciertos eso también se puede aplicar a la vida a la originalidad a la creatividad a las cosas que uno produce sean un negocio sean relaciones sean otras cosas si tuvieras que comprar un chocolate para una ocasión especial generalmente compras el mismo en el supermercado pero hay otro que te tienta que lo miras y dices no lo puedo llevar pero lo quiero cuando alguna vez tenga plata me daré un gusto y me lo voy a llevar como un gusto que te sobrepasa que te nace espontáneamente y que es súper sincero es algo que sientes que vale la pena aunque el ejemplo quizás no sea el mejor yo en mi vida le pongo mucha atención a esos detalles así que cuando empecé a hacer mis libros a escribirlos a publicarlos a editarlos y también cuando empecé y también cuando pensé en mi sitio web en estos videos de YouTube pensé yo quiero que mi trabajo sea como esos buses premium que el cariño trascienda y que las personas sientan que es algo que vale la pena que cuando hagan clic o compren un libro y lo lean sientan que vale la pena y que quieren ver otro y otro y otro porque también para mí vale la pena hago cosas que creo que valgan la pena he dicho en el viaje nosotros ya llegamos al terminal Alameda en estación central Metro Universidad de Santiago fui el último pasajero en bajar como siempre hice un mini paseo por el segundo piso del bus para mostrarlo antes de bajar siguiendo con la reflexión la vida tiene muchas paradojas las mejores cosas son gratis el amor, la familia, los amigos Dios para quienes creemos pero así como son gratis también lo que los hace valiosos es que valga la pena estar con personas que valgan la pena que valga la espera, la paciencia el amor la vida es algo que vale la pena incluso en días difíciles lo vale para mí lo vale y trato de vivirla de ese modo de que valga la pena de mi parte agradezco la sintonía la buena onda fue un viaje que valió la pena espero que Dios los cuide mucho que los bendiga que a todos nos vaya súper bien que estemos súper bien y ya nos veremos en otras aventuras en otros videos tengo varios viajes por publicar y compartir ¡Chau! ¡Cuídense!